Hoy acá con un marco impresionante, con gente que se está divirtiendo, con marcas que apostaron a la realización de este evento, vos podes ver palcos hermosos de todos los lugares gastronómicos de nuestra ciudad que apostaron, de empresas inmobiliarias, financieras. Contento con el apoyo, Marian, que recibimos, con el apoyo del SNT, de todos ustedes, porque creo que fueron ustedes artífices de este éxito en la promoción de un evento que hoy con la tecnología permite que vos podes comprar de la comodidad a tu casa en cualquier parte del mundo. Billy Gervasio Rey, vamos del carnaval en Carnaceno. ¿Qué te parece esta primera noche, Billy? Es espectacular, volvimos, volvimos con todo, después de la pandemia y ustedes ya son testigos de lo que es la fiesta acá en el zambódromo. Laura Ramos, reina del Club Nacional. Laura, estás hermosa. Muchísimas gracias, Marian, y realmente demasiado feliz por al fin haberse lanzado en la primera noche y estar viviendo este sueño maravilloso. ¿Cómo te sentiste frente a la presentación a los miembros del jurado? Realmente muy contenta por lo que pude dar, muchísima energía, muchísima fuerza y por sobre todo el cariño del público que estoy sintiendo y eso me llena el corazón, de verdad. ¿Cómo le decimos a la gente que se perdió esta primera noche de carnaval para que vengan en las próximas? Les avisamos, están advertidos, todavía tienen tres fechas para venir a disfrutar de estos shows increíbles que preparamos con todos los clubes, en especial con mi querido Club Nacional. Daniela Diarte, ella es la bastonera de comparsa del Club Nacional. Dani, ¿cómo estás disfrutando de esta primera noche de carnaval? Súper, súper emocionada, muy buenas noches para todos, emoción a flor de piel. ¿Cómo les recibió el público? ¿Son la primera comparsa del carnaval 2023? Y sí, estamos rompiendo el hielo, como se dice, y súper bien, súper felices, andalo todo. Rosmery Villagra, reina de los corzos. ¿Qué tal estás, Rosmery, en esta noche, después de tanto tiempo de volver a pisar el zambódromo? Muy buenas noches. La verdad que súper emocionada, un poco cansada. Ya estábamos esperando esto. ¿Cómo les recibió el público en esta primera noche? La verdad que súper bien, no esperábamos tanto. Increíble la alegría de la gente, la vibra que tiene, increíble. Bueno, este año vamos a conocer a la nueva reina de los corzos. Son tres las candidatas, ¿tenés alguna favorita? La verdad que todas están súper bien. Creo que todas se van a destacar y así es que, bienvenida a la nueva, a la nueva futura. Así es que, nada, le deseo todo lo mejor a ella y a dar todo lo mejor. Bueno, ¿cómo se ama la reina de los corzos? Están en el corzo con un amigo de Asunción y San Pedro y Cuamandillú. Bueno, ¿sus nombres? Jorge de Asunción. Bueno, ¿y por acá con quién estamos? Marcos, espectacular. ¿Qué les parece el carnaval? El mejor carnaval del país, tienen que venir, tienen que venir a ver lo que es esto porque es único, tienen que acercarse. Bueno, invitan a toda la gente a que venga el próximo fin de semana. Totalmente, todos están invitados, es una experiencia única. ¿Qué les parece la primera noche de carnaval? Increíble, les felicito a toda la organización. Estamos pasando súper bien, vinimos toda la familia, disfrutando de todas las edades, los chicos, los jóvenes y los un poquito más mayores. Así que, muchas felicidades por todo. Que sigan disfrutando. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, lo oscuro es lo que se ve acá. A ver, yo quiero conversar con este grupo que está súper divertido. A ver, ¿de dónde son? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿De dónde? De Asunción. Bueno, ¿qué tal le están pasando? ¿Qué les parece la ciudad de Encarnación? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué les parece la ciudad? Me gusta mucho, me gusta mucho Encarnación, muy linda, hermosa. A ver, a ver, ¿con quién estamos por acá? ¿Tu nombre? Jasmine Valdez. ¿Qué te parece la primera noche de carnaval? Súper bien. Bebé y todo vino. Vino el bebé. Amando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos amando, aguantando hasta lo último. Bueno, un lugar ideal para venir a compartir con la familia, con los amigos. La verdad que sí, recomendamos a todos para venir a compartir un carnaval inovilable acá en la ciudad de Encarnación. ¿Qué disfruten? Gracias, gracias. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal le están pasando? Excelente, hermosa la primera noche con todas las filas, como siempre digo, de acá con amigos y con mi dupla. ¿De dónde son? De Asunción. ¿Qué les parece el carnaval? Excelente, espectacular, una fiesta grandísima. Aparte del carnaval, ¿qué más hicieron en la ciudad? Estuvimos en la playa San José, asistiendo a algunos conciertos también. Espectacular, todas las actividades. Que disfruten. Gracias. Es figura. Hola. ¿Por qué no estás en la pista bailando? Quiero estar en la pista bailando, extraño cada segundo creo ahora. Pero nada, realmente re feliz de que se hagan otra vez los cursos. Y felicidades a todos los que están atrás. Y nada, se extraña un montón. Lo máximo, en serio, vengan a la ganación, de verdad. ¿De dónde son? Asunción. ¿Qué les parece? Chupar, chupar, chupar. Hola señora, ¿su nombre? Celina. ¿De dónde dueña Celina? De Villaliza. ¿Qué les parece el carnaval? Ay, asusto, hermoso está. ¿Está disfrutando? Ay, está bien. Genial, genial. Me estoy quedando sin voz, de lo mejor ya estoy pasando. ¿De dónde son? De Itahuá. ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que más les gustó de la noche? Todo, todo, espectacular, excelente. Bueno, ¿qué te parece el carnaval? Seguramente venís todos los años. Yo salgo. Este año la mano se dio y no pude salir, pero me encanta. Es una actividad hermosa y, no sé, alegra encarnación. Bueno, invítale a la gente a que venga a disfrutar de esta fiesta. Les invito a toditos a venir a participar de los cursos, que es una fiesta hermosa, una fiesta que la van a pasar súper bien. No hay manera de estar triste acá.